un cordial saludo a todos y bienvenidos a papelones boricuas me consigues en facebook e instagram como papelones boricuas y aquí en youtube suscribirse es totalmente gratis bueno se acuerda del vídeo de ayer que le dije que eliezer molina había zumbado candela a medio mundo pues mire déjeme decirle que sí en esta ocasión en esta segunda parte de ese vídeo eliezer molina habla sobre la pareja de alexandra lugar o y manuel natal la parejita usted sabe que dicen que están juntos otros dicen que no que yo no sé si es verdad o no pero eliezer los desmanteló desmanteló a esta pareja y vamos a ver qué dijo eliezer molina sobre manuel natal y alexandra lugar o y como siempre me deja los comentarios porque usted es juez y jurado de este canal así que vamos allá cuando manuel natal hace un vídeo que graba y se están haciendo estas vistas que yo se reía y le decía jun no llore jun perdón no te rías jun ustedes se acuerdan de eso yo fui categórico y siempre le he sido y no me voy a esconder y no pueden decir que es que yo un día estoy bien y el otro día peleo con todo el mundo es que esa deuda la emitiste tú mano el natal está tu firma ahí sabe cómo tú vienes a mi pueblo decirle que tú estás indignado porque a estas personas se le dio un crédito de 91 centavos el dólar cuando tú le diste 100 tú le diste 100 y cuando aumentaron el IVU para cumplir con esta deuda pública es que lo aumentaste fuiste tú mano el natal entonces cuando usted une todas estas cosas que hay en el saco o mismo ah que no son los rojos y los azules póngale el color usted que el problema no es colorido el problema que tiene nuestro país se llama la estructura partidista porque si el salvador muchos quieren darle crédito por lo que bukele haya hecho y hay una transformación él entró independiente él entró sin partido entonces como el país no lo entiende dice aquí necesitamos un bukele ustedes no están listos para eso bien así que el problema no son los partidos políticos el problema es el pueblo que no sabe cómo votar el problema es el pueblo que no se ha levantado y ahora lo están haciendo qué les puedo decir cuando llegue el momento uno le hará un resumen sobre todas esas personas que no le gustó porque yo se lo dije yo fui bien claro con usted pídale perdón a mi país dígale que usted no sabía lo que usted estaba haciendo y que usted eso no lo volvería a hacer y esa madurez política podría traer el respaldo y el favor de personas que en algún momento no han simpatizado con usted por sus acciones porque mientras nos cayeron a mientras nos cayeron a ti al natal allí en aguadilla en el muelle de azúcar tú estabas sacándote fotos en el portón de arriba y no había tiempo para condenar lo que se estaba haciendo y no había tiempo para estar con los que luchan porque están acostumbrados a estar con los que se acomodan ustedes nos van entendiendo quieren molestarse conmigo después de esto moléstese mire yo no sé si si yo vuelvo tampoco a hacer videos así porque esto está acabando ya pero no me la voy a dejar montar por ninguno de ustedes ¿eh? hace poco Alessandra Lugaro hizo un video hablando un montón de cosas de mí yo me quedé calladito yo nunca dije el nombre de ella nunca pero se picó ella me acusó a mí de yo ser un macharrán que yo la llamé gritándole un montón de cosas había en Alessandra Lugaro eso es lo que usted dice vamos a hacer una declaración jurada a ver si tú me llamaste a mí o yo te llame a ti vamos porque la madre de mi hijo estaba escuchando todo lo que tú me dijiste ¿eh? gritándome a mí diga ahora que eso no es cierto haga una declaración jurada ahora soy yo el que te estoy diciendo que haga una declaración jurada ¿ve? porque es bien fácil tú venir y decirle machista a un hombre dentro de las redes para montarte en la lucha de mujeres que se están sacrificando su vida que también las arrestan que también las disparan que también las... y yo desde el privilegio acusar a todos los hombres de macharrán Alessandra Lugaro usted usted en algún momento trabajó con el productor o con el que tuvo que ver con la película o la serie The Game of Thrones usted colaboró con él usted tenía una compañía con alguien de la ley 22 ¿de dónde le pagaban a usted? y estoy preguntando ¿se le pagaba desde las Islas Caimán o yo no sé dónde carajo Tortola? ¿eh? vete, haz un life ahora vete el que yo me haya callado ya, quedado callado no significa que yo te tengo miedo pero ¿quién de usted cree que tu madre? y que después saca otra vez y crees que... mire, mire, nada recójase al buen vivir porque que yo sepa quien lleva la comida a su casa porque le paga una persona que estuvo acusado por corrupción gubernamental por haberle dado 20 mil dólares a Pedro Rosselló eres tú es tu esposo el que dijo que ese tipo era un corrupto ¿usted entiende ahora? te engañas tú te engañas tú y si tú crees que tú haces un life y de momento corres un montón y tú dices me la comí la pagué bueno pues entonces el marido tuyo ¿tenías razón o no tenías razón con que el jefe tuyo era un corrupto? porque si eso es así es en tu casa que se come con dinero sucio no es en la mía ¿eh? y yo puedo estar tranquilo andando con mi cartera yo quisiera que la gente viera mi cartera que el perro me la comió tú chacanto yo tengo que tener una Gucci pa' eso y en temas económicos dígale al país dígale al país si usted sabe más que yo usted me lo ha dicho a mí usted me lo ha dicho a mí que yo sé más que usted así que vamos ya a dejar la pendeja vamos ya a dejar la pendeja hay que empezar a ser honestos porque mientras a nosotros nos cayeron entonces tú allá cogiendo chavos en Fundation por Puerto Rico diciendo que trabajando con las comunidades yo tenía que desahogarme porque muchas de estas cosas he tenido que callarlas para no desviarnos de los corruptos que de verdad nosotros estamos enfrentando porque son corruptos y mandan a es a las puertas de mi casa que ha venido el 6C a decirme que me van nada de usted Alexandra nada de usted no ¡Gracias!